Los cielos cuentan la gloria de Dios y el fin momento anuncia la obra de sus manos Te alabamos Espíritu Santo, te canto a ti, oh recibalo El cielo y la tierra se unen para darte la gloria Te alabamos toda gloria El cielo y la tierra se unen para darte honor El cielo y la tierra se unen para darte la gloria El cielo y la tierra se unen para darte honor El cielo y la tierra se unen para darte la gloria El cielo y la tierra se unen para darte honor Música Pasan y pasan los años, yo a ti te cantaré Tú nos uniste señores Para hablar de tu amor Solo te pido mi señores Que nos ayudes a llegar hasta el final Música Solo tú eres digno Solo tú eres digno De suprema adoración Ven recibe mi corazón Ven recibe mi adoración Todo te lo entrego Todo te lo entrego mi Señor El cielo y la tierra se unen para darte la gloria Música El cielo y la tierra se unen para darte honor Música Mi boca confesará Que tú eres Dios Y Rey de las naciones Música Música Y grande mi Señor Música 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 Música